oportuno. En el sentido de que se están produciendo interpretaciones sobre aquella época, sobre la transición, que me parecen no solo profundamente injustas, sino profundamente graves para nuestra interpretación, no solo de ese pasado relativamente reciente, sino del futuro, de nuestro presente y del futuro de una sociedad democrática como la nuestra. No hay que, desde luego, rebuscar mucho para encontrar declaraciones de que prácticamente la derecha se entregó entusiasta a esta tarea de convertir en una democracia aquel régimen salvaje. Ahí tenemos declaraciones como las que hace el expresidente Aznar, en que habla, en primera persona del plural, de lo que hicieron ellos en aquella etapa de cambio. Cuando empezó la transición nadie sabía lo que iba a pasar. Eso yo creo que ahí está muy bien contado. No había una planificación desde ningún lado. No había una planificación desde la izquierda. Los que tenían un aprecio auténtico por la democracia realmente eran los herederos de la guerra civil, que habían hecho la autocrítica. Yo creo que esos sí que sabían apreciar lo que venía después con la democracia. Este libro demuestra que cada vez que hubo una vacilación en aquel proceso que no tenía un fin claro y premeditado, cada vez que hubo un avance ese se produjo porque hubo un movimiento popular en este país que obligó a que esos avances se produjeran, a que esos avances tuvieran un sentido claramente democrático. Porque la cultura democrática creció no solo en la alta política y no fue dirigida solo por los políticos, sino que yo creo que fue esencialmente dirigida por los movimientos sociales y esencialísimamente por el movimiento sindical. El movimiento obrero fue la punta de lanza absoluta de aquella transición. Estamos en un país democrático, seriamente democrático, gracias al movimiento obrero. La democracia española no fue una democracia otorgada, sino conquistada con evidente esfuerzo y abundante riesgo y sacrificio. Yo creo que la transición, pues no tuvimos fuerza para cargarnos al franquismo, eso es verdad, pero sí jugamos un papel de desgaste del régimen importante, de deterioro, de que generaron contradicciones entre ellos por utilizar aquella terminología y que, en definitiva, se ve que en ese momento no hay otra salida que llevar a España hacia la democracia. Y el rey se sabía que si no se jugaba la corona, como le había pasado a su abuelo y a Constantino. Y luego está otra tesis, que al final la democracia era algo que tenía que llegar. Pero eso no creo que sea adecuado, porque eso dejaría fuera todo lo que se nos señala aquí. Las luchas, y no solo las luchas, la gente que pasa años en la cárcel, la gente que es torturada, la gente que se va al exilio, la gente que muere, porque no nos olvidemos que en esta transición, hubo también bastantes muertos, ¿no? Aparte de Vitoria, Montejurra, estudiantes. Realmente hubo muertos, y eso, y de gente muy joven, y eso realmente es algo que no debemos de olvidar nunca, ni lo podemos olvidar, y también los abogados de Atocha, entre otros. El papel de la universidad, ¿no? Cuando dice la pérdida, el futuro, el lidero universitario, ¿no? Cuando se produce la gran represión con el golpe de Estado del 36 sobre los profesores universitarios, ¿no? Llevamos 30 años de democracia, ningún rector se había acordado de aquellos grandes profesores que había en la universidad, ¿no? Entonces, yo, en mi toma de posición anterior, la primera, dije hay que recuperar la memoria de estos profesores, que no solamente son los conocidos, ¿no? No son los conocidos como puede ser Besteiro, como puede ser tantos y tantos, no, no, es que hay muchos científicos que no son tan relevantes políticamente, que fueron expulsados de la universidad, y a ellos les debemos un homenaje. Algo del tiempo, pues claro, van entrando profesores comprometidos con la democracia, contra la dictadura, y también vienen los que se van convirtiendo, ¿no? O sea, gente que fueron falangistas en la primera hora, pero luego se convierten en la democracia, que desempeñan un papel importante. Es verdad que ha sido esto controvertido, muchas veces discutido, ¿no?, en las páginas de los periódicos, pero en aquella época, cuando éramos jóvenes estudiantes, el tener estos profesores, estos referentes, era fundamental, ¿no? Saber que, bueno, a Baranguren, que la habían expulsado, que íbamos a César o a escucharle a Tierno Galván, todo esto, yo creo que saber que estaban ahí detrás, unos más comprometidos, otros menos, pero que defendían unas posiciones distintas a las del régimen, pues también era un referente intelectual para los jóvenes de entonces bastante importantes, y yo creo que eso es fundamental. El régimen va perdiendo sus intelectuales. Yo creo que es fundamental el movimiento obrero, es básico todo el papel que desempeña comisiones obreras, también el movimiento estudiantil juega un papel importante, y esto yo creo que es la historia reciente de nuestro país, pero que conviene recordarla, conviene señalarla, conviene transmitirla a la gente joven para que no se olviden y no nos digan que al final, pues la democracia vino por sí misma, que jugara un papel importante, que no lo dudo el rey Adolfo Suárez, pero que si no llegase por esta posición también de profesionales, de intelectuales, que es muy importante todo sistema con una cierta intelectualidad, pues no hubiera sido posible la llegada a este junio del 77, donde celebramos 30 años de elecciones. Una democracia que también costó sangre, costó muchos sacrificios, y yo creo que a esa gente les tenemos que seguir recordando, ¿no? Yo siempre he tenido la impresión, desde hace bastante tiempo, desde termina la dictadura y llega la democracia, que se nos estaba imponiendo un relato que no era el real. Es decir, vosotros sabéis que uno tiene una cierta formación gramsciana, ha reflexionado bastante sobre la idea de hegemonía, y la hegemonía es imponer el relato, es decir, escribir el guión, hacer la película. Eso es hegemonía, cultural, intelectual, y por lo tanto, no solo la derecha, sino el poder, el poder dominante, las fuerzas dominantes han impuesto un relato en este país. Incluso lo han llamado transición. Si os fijáis, nosotros no llamamos transición a este libro. No decimos que la historia de la transición, aunque como se ha impuesto el concepto, lo utilizamos en el libro. Lo llamamos el final de la dictadura, porque la dictadura tuvo un final. No se transitó, sino que tuvo un final. Y ese relato yo creo que afecta a cuestiones actuales. Y aquí parece que haber luchado contra la dictadura es algo, bueno, es que un poco menos que así, que hay que ocultarlo. Da la impresión de que la democracia nos la otorgaron. Se muere Franco, llega el rey y llega la democracia. Eso es absolutamente falso. Si hoy tenemos todavía una derecha, el Partido Popular actual, que todavía se niega a condenar la dictadura de una manera clara, casi el 50% del país. Entonces, no estaba nada decidido, es decir, no estaba ya determinado que iba a llegar la democracia a España, para nada. Vamos a ver, el gobierno ahora se lo carga el movimiento obrero, pero además se lo carga conscientemente. Es decir, y que comisiones obreras ahí juega un papel fundamental, absolutamente fundamental. Y esta movilización del movimiento obrero y de los movimientos sociales, que es muy importante tener en cuenta, produce varios efectos que se nos han virlado de alguna manera, pero que son trascendentales. Primero, el movimiento en la calle, para simplificar, primero forja la unidad de la oposición. Y es esa movilización la que obliga, la que fuerza a la Junta Democrática y a la plataforma de convergencia democrática a crear la famosa Plata Junta. Luego hay otra cuestión muy importante que produce la movilización y es que empieza a dividir a las fuerzas que habían sostenido al régimen. Es decir, el régimen tuvo cuatro grandes apoyos. La iglesia empieza a dividirse. Hay unos que apoyan la continuidad del régimen y otros no. Por tanto, no era lo mismo Tarancón que Guerra Campos. El ejército se divide y se divide no solo por la UMD en el campo empresarial. También hay divisiones importantes entre los que quieren una apertura, quieren ir a Europa, quieren tratar con los sindicatos representativos. El único que no cambió, que prácticamente no se dividió y que fue el más nefasto de todos, fue el Poder Judicial. Porque hubo un movimiento muy interesante que fue el jueces para la democracia, pero fue una minoría. Es decir, el Tribunal Supremo, y hemos examinado todas las sentencias que se dieron en los años 76, 77 y 78, todas las sentencias del Tribunal Supremo y son de vergüenza. Suárez decide, y no solo Suárez, yo creo que quien lo decidió fue el monarca, deciden legalizar al PC, o deciden que hay que legalizar al PC después de la matanza de los abogados laboralistas de Atocha y de las manifestaciones que se hicieron. Es decir, la legalización del PC, hombre, se la debemos a los abogados asesinados en Atocha y, por lo tanto, el que se desbloqueara definitivamente, bueno, se desbloqueara el poder ir a unas elecciones, pues, más o menos aceptables. Es cuando legalizan a comisiones obreras y a los demás sindicatos, unos días después, un poco después. Pero la idea era que el PC debe legalizarse después de las elecciones, no antes. Pero si no hubiera sido porque había una fuerza en la calle, pues no lo legalizan, porque evidentemente en Suárez no se juega la tarascada de los militares, si no es porque la tarascada que le viene del otro lado es más fuerte todavía. Entonces empieza lo que se ha llamado el desmantelamiento de la dictadura, bueno, se elimina el Tribunal de Orden Público, se eliminan el Movimiento Nacional, todo eso ya es en el año 77. Hasta entonces no desmontan nada. Y, bueno, una vez que se ha desbloqueado el tema del PC, que era un tema vidrioso, se pueden hacer las elecciones democráticas. Pero, bueno, de todas maneras, las elecciones aquellas fueron libres. O sea, se presentaron los partidos y hubo votación y salió lo que salió. Sería bueno, sería bueno que un relato diferente de lo que fue, de lo que ha sido el relato canónico que nos han vendido, se fuese abriendo camino. Porque el relato auténtico de lo que fue el final de la dictadura es fundamental para recuperar autoestima en este país, para recuperar una identidad democrática y para recuperar algo que a mí me parece fundamental, que es una cultura democrática profunda. Y España tendrá una cultura democrática profunda, no me refiero solo a la izquierda, que yo creo que la tiene, sino también a la derecha, el día que arregle las cuentas con la dictadura. Mientras no arregle las cuentas con la dictadura, difícilmente tendremos una cultura democrática profunda. Porque la democracia que nos ha dado los 30 años mejores de la historia de España es la negación de la dictadura. Es la negación de la dictadura. En fin, nada más.